Pues vamos directamente a nuestra siguiente entrevista. Le agradecemos al que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes, a Javier Jiménez Espriu, que nos acompañe en este día aquí. Hoy, por la presentación de su libro, tiene un nuevo libro, La cancelación, el pecado original de AMLO. Yo creo que lo edita Grijalvo. Lo edita Grijalvo. No lo mandaron, pero ya leímos una reseña bastante buena que hace Jorge Cepeda Patterson aquí en Sin Embargo. Gracias, le agradecemos a usted, Ingeniero Jiménez Espriu. Gracias por estar aquí. Gracias por su invitación, con muchísimo gusto. Ingeniero Jiménez Espriu. Es un libro que, por la reseña que hace Jorge Cepeda Patterson, digamos que provee de información, divulga información no conocía de las razones por las cuales se canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Compártanos aquí, al auditorio de los periodistas, ¿cuál es el objetivo de este libro? Mire usted, lo que yo intenté en este libro es dejar un testimonio de lo que se hizo y de lo a lo que se llegó, tanto para tomar la decisión de cancelar el aeropuerto como para llevar a cabo la cancelación misma. aportando toda la información a favor y en contra de la decisión en una forma objetiva, lo más objetiva que pude, y en la forma más sencilla, más accesible al común de los mortales. No es un libro técnico, no es un libro para especialistas, es un libro para todo mundo, para que sepa cuáles son todos los asuntos que se tomaron en cuenta, pero que se puedan ver integralmente. Porque si bien es cierto que este asunto, este tema, es seguramente la decisión más polémica del gobierno del presidente López Obrador y la decisión aún más polémica todavía, a pesar de que fue muy discutido, porque hubo cuatro meses de análisis, de proyectos, de propuestas, de foros, de entrevistas, de estudios, entrevistas en las cuales ustedes también participaron. A pesar de eso, fue, que seguramente es el proyecto más discutido, más debatido de la historia en nuestro país, fue debatido en términos muy superficiales, muy epidérbicos y muy puntuales. O sea, los ingenieros hablaban del tema de la ingeniería, los financieros del tema financiero, los ecologistas del suyo, los hidráulicos del suyo, y así sucedió, los sociólogos de la parte social, etcétera, etcétera. Pero este es un problema, este era un proyecto integral, que todas las fases, la financiera, la económica, la política, la social, la cultural, etcétera, estaban interconectadas. No se podía desprender la una de la otra. Sin embargo, ese análisis no fue fácil plantearlo. Entonces, mi intención es presentarlo aquí integralmente, en términos muy sencillos. Hay una serie de anexos técnicos, para el que quiera ahondarlos, pero lo planteé como un testimonio del proyecto más polémico del gobierno, para que quede claro por qué se hizo esto. Y para que quien lo lea, estando a favor o en contra de la decisión que se tomó, al final de la lectura, o ratifique o rectifique su decisión, pero que sea una decisión más documentada, más informada. Esa fue la intención de este libro. Le pregunto al ciudadano, le pregunto también al ingeniero, le pregunto al exsecretario, al que conoce las discusiones al interior, incluso las que no conocemos nadie, las que hubo al interior del equipo del presidente y con el presidente. Le pregunto al que presenta ahora también un acervo de información que entiendo mucha de esa no es conocida, no había sido conocida y ahora está disponible para la gente. Le pregunto a usted, ¿iba a sobrevivir ese Naim, ese nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿iba a sobrevivir al tiempo o a qué nos íbamos a enfrentar si se terminaba? Yo tenía mis dudas de que naciera, no de que sobreviviera, de que se pudiera terminar. Era un proyecto muy ambicioso, gigantesco, pero ubicado en el peor sitio posible de la República Mexicana, en un lugar en donde el suelo y el subsuelo eran absolutamente contrarios a la idea de crear un aeropuerto gigantesco, un hub extraordinario, independientemente de la cuestión del lujo y el boato y el oropel y demás, era un proyecto que era muy difícil de terminar. En este sentido, y se ve en la lectura del libro, lo que nosotros dijimos es, no sabemos ni cuándo podría terminarse en caso de que se decidiera seguir, ni cuánto podría costar. Era un barril sin fondo, había muchos problemas de toda índole, aún sin resolver, y todo lo que se había gastado, que fue mucho dinero, costó 113 mil pesos cancelar, 113 mil millones de pesos cancelar el aeropuerto, no había más que cimientos, en el estricto sentido, y no completos. O sea, lo que usted nos dice, ingeniero, es que incluso puede ser que inyectándole, metiéndole al barril sin fondo, más dinero, más dinero, más dinero, pudo ni siquiera así haberse concluido. Eso es lo que quiero decirles. Carajo. Y, las razones, por otra parte, que tienen que ver con la corrupción, de las que tanto habló también el presidente López Obrador, también las incorpora en este libro. Mire, aquí aclaro, porque incluso hasta quisieron amarrar navajas del secretario de Comunicaciones y Transportes, el señor presidente, porque me achacaron el dicho que lo planté incluso en el Senado de la República, de que no había habido corrupción en el aeropuerto. Y el presidente después dijo, sí hubo corrupción. Dijeron, ahí está, el secretario dice que no, y el presidente dice que sí. No, yo nunca dije que no hubo corrupción. Yo lo que dije en diferentes foros, y muy particularmente en el Senado de la República, es que la decisión de cancelar el aeropuerto no se apoyó en haber encontrado la corrupción. Si ese hubiera sido el caso, agregué en forma irónica, excediéndome, porque no debía haberlo hecho, acepto, el secretario no puede andar con ironía. si hubiera sido la corrupción, la causal de la suspensión, debíamos haber suspendido todas las obras del sexenio pasado, porque en todas había corrupción, o llamemos presunción de corrupción para no cometer un error legal. Mire usted, la corrupción tiene muchas facetas, desde llevarse dinero, pedir una comisión, una mordida, o hacer algunas cosas como las que se hicieron, y lo cito en el libro, en el tren de Toluca a México, en donde se necesitaban, para los estudios que habían hecho, se necesitaban 14 trenes, y se compraron 30. Bueno, se compraron, se pidieron 30, se compraron, se pagaron, y listo. Esa es corrupción. Aquí, de los cerca de 692, si no me equivoco del número, contratos que se plantearon en el aeropuerto de la ciudad, que se firmaron en el aeropuerto, el 76% de los contratos, no el 76% del monto, sino el 76% de los contratos, fueron contratos asignados directamente, sin licitación, sin concurso. Ahí hay, pues la presunción, de muchas irregularidades. Estoy hablando del 10% del monto, pero el 10% del monto, eran como 8 mil o 9 o 10 mil millones de pesos. Pongo en el libro algún ejemplo. Las pistas. Las pistas, por decirles algo, en el aeropuerto de Escoco, costaban, con concreto asfáltico, 30 mil millones de pesos, el metro cuadrado. En Santa Lucía costaron 3 mil pesos, el metro cuadrado. Pero, además. 27 mil millones de pesos menos. Así es. No, 27 mil pesos menos el metro cuadrado. Porque, claro, para cimentar una pista en Escoco, había que hacer una obra de ingeniería absolutamente formidable. Yo les decía a los compañeros y a los señores de la ICA que hicieron eso. Sí. Como decía don Bernardo Quintana, el fundador de la ICA, cualquier problema de ingeniería se puede resolver, pero hay que ver a qué costo. Se pueden construir castillos en el aire, pero ¿cuánto cuesta eso? Y es cierto, ¿es válido o no es válido? Claro. Pero, además de eso, las pistas del aeropuerto de Texcoco, cuya normatividad exigía 4 kilómetros de longitud y 45 metros de ancho, las habían hecho de 5 kilómetros de longitud y 60 metros de ancho. Eso, para cualquiera que sepa sacar el área de un rectángulo, se da cuenta que es el doble de metros cuadrados. Entonces, un negocio, una pista que costaba 4 mil millones de pesos de regular, pues costaba 8 mil millones de pesos en el contrato. Eso, y si ustedes dicen, a ver, ¿dónde está? ¿Así se estipuló? ¿Así se... ¿Dónde está la corrupción? Bueno, pues la corrupción está en hacer una cosa indebida. ¿Por qué se hacen eso? Y como eso, hay muchas cosas que se pueden decir. Entonces, hay la presunción de actos de corrupción. Pero no fueron esos los que decidieron la cancelación del aeropuerto. Fueron la inconveniencia del terreno, la estrategia, la falta de estrategia de tener en un hub todo ahí en un terreno que se mueve y se mueve diferencialmente, que es sísmico, tener ahí todo el aeropuerto es una barbaridad cuando es mucho mejor tener en nuestro concepto un grupo de aeropuertos, tres terminales en lugar de una, un sistema aeroportuario. Entonces, si hay presunción de corrupción, encontramos muchas irregularidades mismas que documentamos y tornamos a las autoridades competentes, pero repito, el libro lo toca, lo señala, pero no es, esas no fueron las causas de la cancelación del proyecto, sino el conjunto de problemas ecológicos, muy importantemente los hídricos, o sea, la situación del lago que es un regulador de inundaciones y demás y que es importantísimo y además las necesidades de agua que solicitaba el nuevo aeropuerto y la población que iba a crecer alrededor del aeropuerto era un problema que ponía en crisis también la parte hídrica que ya de por sí está en crisis en la Ciudad de México, los problemas urbanos que se creaban de gentrificación de toda la gente que está ahí, que es de la gente más pobre que nos rodea a la Ciudad de México y se iba a tener que ir a otra parte, en fin, todo el conjunto de situaciones que se plantearon la desolación que se creó en los alrededores en las minas de Tensontle que se explotaron en forma inmisericorde y que crearon conflictos terribles alrededor y que crearon situaciones sociales muy graves, o sea, todo ese conjunto es lo que está explicado aquí que fue lo que se tomó en cuenta para la cancelación del aeropuerto. Ingeniero, usted fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, usted estaba cuando se tomó la decisión, evidentemente va a haber quien diga, bueno, está escribiendo un libro para justificarse él y para justificar la decisión también del presidente, déjeme ser abogado del diablo y decirle, bueno, pues a lo mejor escribió un libro para justificarse y justificar la decisión del presidente. ¿Qué me responde? Que no, le responde que no y lo explico en el libro, lo explico desde la presentación, no es un libro para justificarme, te puede prestar a que se diga eso, pero no es para justificarme porque yo lo estoy planteando, señalando los pros y los contras, lo que se dijo en contra y lo que se dijo a favor del aeropuerto y las decisiones que tomamos y lo que se ya lo es, esto lo planteo como, lo dejo no como justificación sino como testimonio de lo que hicimos y lo someto a la consideración de la sociedad y lo planteo en los términos más sencillos, más accesibles a todo el mundo para que lo juzguen y que después de leerlo los interesados en el tema que digan lo que estiven pertinente, no los voy a, no los quiero convencer de que nosotros teníamos la razón a los que no están de acuerdo, les quiero suministrar la información para que ratifiquen con mayor información lo que pensaban o lo rectifiquen si es el caso, no me estoy justificando de algo en lo que me siento profundamente seguro de lo que hicimos y además profundamente orgulloso de haber participado en ello porque no era un problema sencillo, era un problema en el que se requería seguridad, profesionalismo, conocimiento, trabajo, ética y valor. El título es provocativo o provocador la cancelación, el pecado original de López Obrador porque en efecto esa uno puede inferir solamente con el título pues claro eso fue el inicio de la destrucción del país que es la narrativa de los adversarios del presidente justamente a raíz de la cancelación del aeropuerto que se da pues desde antes inclusive de la toma de posesión del presidente de la república y eso seguirán pensando desde luego aquellos que opinan a partir de la lectura de los títulos o de las ocho columnas el título de los ocho columnas quienes no leen el contenido del libro cuando lean el contenido del libro verán por qué le llamo el pecado original porque eso eso ha sido provocado por por las diferentes fuerzas que hay aquí eso ha sido el estigma o sea esta decisión es el estigma del gobierno para unos es el sello para otros del gobierno de López Obrador y como antes de nacer ya habíamos hecho el pecado pues se me ocurrió ponerle entre comillas en la presentación el pecado original pero los editores discutiendo con nosotros dijeron bueno es que eso es de lo que se trata o sea la gente es el pecado original que además el pecado original para quienes nacimos mexicanos católicos romanos etcétera etcétera pues el pecado es una injusticia de lo peor ¿no? porque como que un niño con un son fregaderos bueno nosotros nacimos o sea el primero de diciembre ya teníamos el pecado original de haber cancelado el aeropuerto entonces por eso le llamamos el pecado original pero el que lea el libro como es el caso de los libros hay libros muy atractivos que tienen títulos muy interesantes pero hay que leer el libro es decir la determinación del presidente López Obrador de cancelarlo pues si es cancele una obra pero déjame preguntarle también fue un mensaje también de carácter político para decir a ver esto es la separación también el poder político del poder económico que ha sido una de las planteamientos del presidente de México es probable que sí y déjeme decirle algo en relación con los del poder económico porque una de las cosas que se ha planteado y que yo explico reiteradamente en el libro es que cuando se nos acusó de que lo estamos diciendo y que esto iba a hacer que las inversiones se fueran porque los inversionistas no se sentían con seguridad y demás porque se había dado la impresión con un manejo especial de las cosas de que había inversión privada en el aeropuerto y en ese aeropuerto no había un solo centavo de inversión privada toda era inversión a ver explique eso ingeniero esa reacción de a ver esa reacción de ustedes de a ver explíqueme bueno quien metió un centavo ahí Slim que bueno que lo tocan porque esto es un tema importantísimo mucha gente cree que había una inversión privada no había un solo centavo de inversión privada se dio inversión pública del presupuesto federal una parte que se disminuyó de acuerdo con lo que se había dicho originalmente se disminuyó drásticamente y después se suscribió un crédito de 6 mil millones de dólares y después se suscribió una fibra de 30 mil millones de pesos unos eran préstamos era deuda que se garantizaba con la TUA con la tarifa de uso del aeropuerto entonces todo eso era dinero público la TUA nada más que se hizo un mecanismo de ingeniería económica interesante que lo explico en el libro en donde ese dinero se pasó a un fideicomiso privado teóricamente se vendió a ese fideicomiso privado el dinero de la TUA para pagar los créditos o sea la iniciativa privada lo que se hizo fue préstamos uno de 6 mil millones de dólares y luego uno de 30 mil millones de pesos de una fibra en donde intervino el ingeniero Slim efectivamente pero el préstamo ese de la fibra tenía intereses del 10% anual real y además tenía 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 sillas en el consejo del aeropuerto etcétera yo le pedí al ingeniero Slim que nos ayudara a deshacer esa fibra y me dijo la fibra los 30 mil millones porque ellos tenían el 44% de la fibra Carso y su Afore entonces y con toda franqueza el ingeniero Slim que es mi amigo desde hace 60 y tantos años me dijo bueno es que me ofrecen esto le entré quien te ofrece más no por nadie nadie claro no había un solo centavo todo era y además los créditos garantizados con la túa del aeropuerto actual y del futuro aeropuerto o sea y atrás del aeropuerto actual estaba el gobierno federal entonces el dinero yo hablé con los banqueros de Banamex que tenía una parte de los de los ustedes no van a perder nada y de hecho se liquidó esa esa fibra se liquidó nos apoyaron muy adecuadamente los que lo tenían aceptaron que devolviéramos los 30 mil millones de pesos desde luego con los 3 mil y pico de millones de intereses que ya se habían devengado que habían que se había adquirido eso sin necesidad porque había en caja 100 mil millones de pesos y pidieron otros 3 mil para amarrar y se les estaba dando una super tasa un super premio por dinero que estaba guardado en 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 el banco en el banco nosotros pagamos 3 mil millones y recuperamos como lo tenemos el banco como 300 mil pesos todo eso está explicado con cuentitas y con abacos en el libro que ustedes me han hecho favor de comentar pues vale vale mucho la pena leerlo se lo digo al auditorio vale mucho verlo y ahí está la explicación lo hace el ingeniero Javier Jiménez Espriu él fue parte de ese equipo que tomó la determinación estuvo a un lado del presidente por cierto usted cuando se va ingeniero no se va por estas razones ni por razones se va por la administración de los proyectos usted plantea me llamó mucho la atención que usted viniendo de su padre creo fue militar y usted dijo en algún momento yo no creo que se le deba entregar al ejército a la marina a los aeropuertos a los puertos etcétera que se le entregar a la marina ¿por qué la determinación ingeniero? mire yo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estaba la coordinación de puertos y marina mercante y la educación marítima de los marinos mercantes entonces el presidente tomó la determinación de que los puertos y y otras cosas las aduanas por ejemplo pasaran a marina en vista de que se planteaba de que había corrupción y por ahí había tráfico de de drogas la corrupción la podemos había corrupción en todas partes este pero vamos a acabar con ella pero consideró que era la Secretaría de María en la que debía hacerlo y yo no estuve de acuerdo con el señor presidente se lo dije en repetidas ocasiones lo discutimos varios meses se planteó así y él tomó la decisión y entonces yo me permití solicitarle que me relevara y así lo dije en mi renuncia y él me hizo el honor y el favor de publicar mi renuncia de ordenarse publicara tal cual en donde yo decía permítame retirarme porque no tuve como no tuve la capacidad de convencerlo a usted de los peligros que yo veo de pasar al régimen militar actividades que considero estrictamente del sector civil yo quisiera retirar porque no estoy de acuerdo con mis principios y conozco bien al ejército como usted dice mi padre fue militar fue general yo mis primeros años de niño los viví en la fábrica de municiones donde mi padre era el director y ahí estábamos en la casa del director que estaba dentro de la fábrica y en toda la vida conozco al ejército le tengo al ejército un profundo respeto un enorme amor y considero que es una institución absolutamente extraordinaria pero considero que las cosas civiles deben manejar a los civiles y le pedí al señor presidente que me sustituyera y en términos muy generosos muy amables muy respetables y muy afectuosos aceptó mi retiro Ingeniero Jiménez Esprío pues es una contribución importante hay elementos que hasta donde entiendo ni siquiera el presidente de la república ha hecho públicos en su libro es decir hay ya le envió por cierto una copia al presidente y claro naturalmente que sí se la mandó firmada ya le respondió no se la entregue personalmente y que le dijo el ciudadano presidente le dio mucho gusto porque él considera también muy importante que haya un testimonio de este asunto tan espinoso tan delicado pero tan importante para el futuro de México específicamente que le dijo me estás ayudando mucho Javier no 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 este debo decirle que cuando me retiré le dije al presidente que yo me dedicaría y que escribiría un libro sobre ese tema y me dijo ojalá lo haga ingeniero porque será muy importante para esto cuando lo terminé se lo llevé me felicitó me dijo qué gusto me da y así con el dedo me sale y me dijo lo voy a leer ojalá señor presidente ya lo comentaremos me hizo un comentario y me dijo qué buen título le puso excelente ingeniero Jiménez Esprío pues muchísimas gracias por permitirnos esta conversación tan amplia tan generosa ya está el libro a la venta ya está también en las librerías de Grijalvo la cancelación el pecado original de AMLO por el ingeniero Javier Jiménez Esprío es un documento que pues debe leer casi cualquier mexicano porque ahí está una explicación que vale la pena gracias gracias por habernos acompañado este día ingeniero gracias por la invitación siempre es muy grato estar con ustedes muchas gracias muchísimas gracias muy buenas noches buenas noches gracias gracias a la invitación